La conferencia, Nuevo León informa que se iba a llevar a cabo el día de hoy, iban a tratar las muertes por altas temperaturas, pero en la mañana se canceló. ¿Por qué? Sandra González nos informa. Adelante, Sandra. Luis Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio de Telediario. Pues no hubo una razón específica por parte del gobierno del estado para cancelar esta rueda de prensa por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. También en plena ola de calor y cuando se han registrado dos muertes, aparentemente por las altas temperaturas, no se ha dado información al respecto. Hoy martes se tenía prevista esta rueda de prensa a las 10 de la mañana en el patio de honor, en el Palacio de Gobierno, con la titular de la dependencia, la doctora Alma Rosa Marroquín. Pero 12 minutos antes, Luis Carlos, de que se diera esta hora pactada, pues el personal de comunicación social dio aviso que la rueda de prensa se pospuso hasta nuevo aviso. Todavía estamos esperando, no se ha reagendado esta conferencia para tener más detalles de la información oficial, porque aunado a estas personas que fallecieron ayer por la tarde en vía pública, de los cuales pues esperan las autopsias para definir las causas de la muerte, sabemos que las diferentes corporaciones de protección civil municipales y del estado han brindado atención a algunas personas en la vía pública al presentar síntomas de golpe de calor, pero hasta el momento ninguna dependencia ha informado de manera oficial el número de decesos por esta ola de calor ni el número de consultas por esta misma causa. Así es que es importante conocer la información oficial en estos momentos por parte de la Secretaría de Salud, pero todavía no se pone nueva fecha o nuevo horario para esta rueda de prensa con la Secretaría de Salud. Luis Carlos. González, muchas gracias. Buenas tardes. Oiga, pues a esta hora, 12 del día con 16 minutos, a esta hora de la tarde, pues yo sigo sin entender por qué cancelaron la rueda de prensa de la doctora Alma Rosa Marroquín. Hay la sospecha de que dos o tres personas perdieron la vida ayer por golpes de calor, eso me platicaba Luis García y Víctor Martínez. Estamos viviendo jornadas extenuantes donde se requieren de recomendaciones y sobre todo saber qué estrategia va a implementar el gobierno del estado, pero literal, de un momento a otro, compañero, bajaron el evento y nos dejaron a todos con la duda. Discúlpenme, pero si es una estrategia mediática, francamente no la entendemos. No sé si buscan minimizar el hecho, no sé si le quieran dar más realce a otros temas, no sé si no están preparados para contestar las preguntas, pero sea cual sea la respuesta, nada justifica que en un momento así nos priven de la información a nosotros y a todo el auditorio. Como que ya va siendo hora que después de una semana donde las temperaturas han estado infernales, nuestra autoridad salga a dar la cara y dar información. Seguimos esperando porque entiendo que no quisieron o no pudieron atender ni en radio, tampoco en Nuevo León informa y así se irán acumulando las cosas. Pero desde esta trinchera y todos los que hacemos este noticiero, estamos aquí hasta las 3 de la tarde a ver si hay respuesta de cuándo declararán las personas de la Secretaría de Salud. Sale, aquí estamos.